Minutos antes del mediodía del viernes 25 de enero, se registró una colisión entre una motocicleta 110 cm3 y una camioneta en el Boulevard San Martín, metros antes de la intersección con Calle Beruti. Según testigos del accidente, la camioneta Nissan X-Terra, conducida por Federico Ferreira, de 33 años, domiciliado en General Cabrera, frena y es embestido en su parte posterior por la motocicleta Guerrero Trip, 110 cm3, conducida por Lidia Lenzinski, de 29 años aproximadamente. Producto del impacto, la mujer resultó con escoriaciones varias y debió ser trasladada al Hospital de la Comunidad por la Unidad de Bomberos Voluntarios. La motocicleta presentaba daños en la parte frontal, en tanto que la camioneta resultó con daños en la luneta trasera.